Ceremonia de apertura de la 17 edición del Campeonato Mundial de Natación en Budapest. La capital húngara se vistió de gala para la inauguración del Campeonato en el que participan este año más de 2.500 atletas. Natación, natación sincronizada en aguas abiertas, saltos y waterpolo serán algunas de las pruebas que se disputen en los próximos días en escenarios como el Lago Balatón o el Río Danubio. La clausura del evento tendrá lugar el día 30 de este mes. El coste del espectáculo de esta noche podría batir un récord, pero durante los próximos días serán los atletas los que deban hacerlo en las piscinas.